Bien, el tema que en esta tarde vengo a compartir en este novedoso para mí forma de congreso, me dio mucho gusto cuando me dieron cuenta de que existía esta opción, me dio mucho gusto y pues es realmente novedoso, entonces espero que cumplir con las expectativas. El tema es paradigmas constructivistas para el fortalecimiento del pensamiento computacional, este estudio pues es realizado por mi compañera la maestra Berta Ivonne Sánchez y una servidora Alba Ores. ¿Cambiamos por favor de diapositiva? Bien, a forma de resumen les comento brevemente que lo hicimos como una, el extenso es una disertación teórica con un análisis de cómo los paradigmas constructivistas pueden apoyar el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento computacional. El cual es una base muy importante, quiero comentar que no es exclusivo para los estudiantes de sistemas computacionales, es decir, este tipo de pensamiento que le llaman computacional es importante para todas las personas, independientemente de la especialidad o los estudios que estén o hayan realizado. Sin embargo, como el ingeniero de sistemas computacionales se enfrenta al gran reto de resolver problemas a través de tecnología, es muy importante que este perfil profesional cuente con un pensamiento computacional desarrollado. Es por eso que se propone el uso de estos paradigmas constructivistas. De la siguiente manera, si podemos dar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué es importante empezar con esta temática o por qué surge esta necesidad, esta problemática que identificamos? Cabe mencionar que la programación de computadoras es una tarea compleja debido a diferentes factores, ¿verdad? No, ya en sí el hecho de estar programando es complejo no solo por el manejo de diferentes herramientas, de diferentes palabras reservadas, etcétera, etcétera, sino también porque programar implica ofrecer una solución a problemas comunes, problemas que se viven tanto en lo personal, en las empresas, en las escuelas, en muchos lugares. De tal forma que las personas o los estudiantes que se dedican a esta área deben enfrentarse a este gran reto. Entonces, dado a esto, se propone que desarrollen el pensamiento computacional. Entonces, vale la pena profundizar un poco más sobre este concepto de pensamiento computacional. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Ah, esto es lo que les comentaba hace un momento, que la solución de problemas es un tema básico en educación y es algo muy importante también para los docentes. Cabe mencionar que por lo general en la educación superior, al menos en el área de los institutos tecnológicos, generalmente los docentes somos personas que no estudiamos la carrera de pedagogía. Por lo general somos personas que hemos estudiado otras carreras y que tenemos el reto también de enseñar. Entonces, derivado de esto, también tenemos que... Nosotros nos damos cuenta y proponemos una elaboración de una estrategia educativa en la que se puede incluir los paradigmas constructivistas. Vamos a la siguiente diapositiva. He mencionado ya en diversas ocasiones este concepto de pensamiento computacional. Ahora en adelante le diré PC, para no confundirnos, ¿verdad? PC de computadora, PC será de pensamiento computacional. Este concepto fue abordado por primera ocasión en el 2006, por lo cual ya no necesariamente es algo muy nuevo, pero en México todavía no se ha tomado en cuenta como algo dentro de la educación formal. Este concepto fue presentado por la doctora Janet Wing. Ella está en la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos y propone... Ella presenta que se compone de las habilidades para resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano. Todo lo anterior es mediante el uso de conceptos fundamentales de la informática. Entonces, si se analiza más a profundidad este concepto y se retoman los factores asociados con la complejidad de la programación que comentaba en las diapositivas anteriores, resulta importante o pertinente evaluar qué tan, si fortalecemos el pensamiento computacional, de alguna manera esto favorecerá al desarrollo de la programación o de programas computacionales apoyados mediante este tipo de pensamiento desarrollado mediante paradigmas de educación constructivista. Vamos adelante, por favor. Bueno, retomando el término de PC, existe un consenso acerca... Se ha hablado ya por diferentes autores acerca de este término que en su momento fue novedoso, sin embargo ya se ha evaluado por diferentes autores y existe unos términos que todos mencionan en común. Entonces, PC se compone de un proceso de pensamiento, de un concepto de abstracción y del concepto de descomposición. De aquí es donde encontramos su fuerte relación con los paradigmas constructivistas. Si retomamos a los principales autores de estas teorías, está Piaget, está Vygotsky con su psicología social y ellos mencionan en diversas ocasiones estos tres componentes de pensamiento computacional. De ahí la importancia de que si proponemos continuar con la educación y el desarrollo de PC a través de paradigmas constructivistas nos abre el abanico de oportunidades para que nuestros jóvenes estudiantes de sistemas computacionales tengan mayores herramientas para la solución de problemas que se les presentan en su quehacer diario. No solo se trata de hacer una estrategia didáctica, sino también se trata de asegurarnos que realmente esta estrategia está funcionando, para lo cual se propone la metacognición. Metacognición es la capacidad de las personas para regular su propio aprendizaje, además de despertar la conciencia de los procesos que se llevan a cabo para apropiarse del nuevo conocimiento. Vamos, por favor, a la siguiente lámina. Todo lo anterior que he mencionado acerca del desarrollo de PC a través de paradigmas constructivistas se propone que se realice a través de una metodología de investigación emergente que se llama investigación basada en el diseño. Esta metodología tiene como característica primordial que se basa en iteraciones y su objetivo es mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en contextos, niveles y áreas disciplinares diferentes, por lo cual consideramos pertinente abordar esta metodología, ya que esto se está haciendo en el nivel superior en un contexto de educación en el tecnológico de Ciudad Jiménez y específicamente en la disciplina de sistemas computacionales. Esta metodología permite la evaluación de estrategias basada, nosotros lo proponemos basada en paradigmas constructivistas y pues resulta interesante valorar los resultados que de esta se genere. Si vamos, por favor, a la siguiente diapositiva para evaluar la justificación. Sí, aquí en la justificación abordamos lo que corresponde a los paradigmas constructivistas. ¿Por qué? ¿Por qué paradigmas constructivistas si estos se han abordado desde tantos años atrás? Bueno, pues si nosotros evaluamos todo lo, incluso las aportaciones actuales de paradigmas educativos, resulta que estos mantienen su vigencia y su pertinencia, incluso han sido aplicados en el aprendizaje de tecnologías digitales. Y en su momento, desde 1985, esta propuesta la hizo Seymour Pappert, quien fuera discípulo de Jean Payette. Entonces, él tenía muy arraigados sus conceptos de paradigmas constructivistas, pero también tuvo la inquietud de relacionarlos con el aprendizaje de la enseñanza de tecnologías digitales. Y propuso su lenguaje de programación, el cual su objetivo primordial era la de aprender a programar, de solucionar problemas a través de la programación. Entonces, este lenguaje se llamó Logo, él le tituló Logo, y pues era una tortuguita el eslogan de este lenguaje de programación para desarrollar las habilidades para la solución de problemas. Ya más reciente surgió lo que se llama Scratch, por eso aquí aparece al centro. Scratch es un lenguaje muy interactivo y lo que hace es que el estudiante o la persona, ¿verdad?, quien esté utilizándolo, lo que hace es ir ordenando los pasos que deberá seguir en el programa. Entonces, lo ve en forma visual. Cada cosa que se va embonando, se va viendo cómo hace un movimiento. En este caso es un personaje. El personaje principal, pues, es un gatito. Sin embargo, ya después, este lenguaje de programación incluyó otro tipo de cuestiones ya. Los desarrolladores pueden elegir cuál poner, o sea, desde una nave, este, diferentes cosas. Todo eso es a través de juegos. Sin embargo, estás solucionando problemas y estás aprendiendo a programar. Lo que hace interesante esto es que al ser visual resulta ser atractivo para la persona que aprende y va desarrollando el pensamiento computacional. También, por otro lado, se encuentra Alice. Alice tiene como objetivo principal aprender a programar y este lenguaje fue desarrollado por la misma universidad donde se encuentra la doctora Janet Wing, quien fue la persona que presentó por primera ocasión este término de pensamiento computacional. Sin embargo, para nuestra propuesta, pues, hemos elegido Scratch por encontrarse en todos los idiomas y que esto no resulte una limitante para nuestros estudiantes. Bueno, por lo cual se propone desarrollar una intervención didáctica que integre estrategias de metacognición, todo a través de la estrategia metodológica de investigación basada en el diseño. Sí, vamos adelante. El objetivo que hemos planteado en nuestra disertación teórica es presentar un análisis de las principales teorías educativas de paradigmas constructivistas, así como las estrategias metodológicas que apoyen el diseño de una propuesta para el desarrollo de aptitudes de pensamiento computacional, todo esto con el objeto de solucionar problemas mediante la programación. Vamos adelante. El desarrollo. Les comentaba que nuestra propuesta es a través de la investigación basada en el diseño. Esta investigación se divide básicamente en tres etapas. Ya nosotros hicimos la evaluación de diferentes propuestas por diferentes autores, y pues si llegan a los mismos resultados que se desarrollan en tres etapas. Aquí, si ustedes lo pueden apreciar, tenemos en la etapa 1, se trata de preparar el diseño, es decir, definir las bases del diseño. En la 2, implementar ese diseño. Y finalmente en la 3, se hace un análisis retrospectivo. En este análisis retrospectivo se evalúan los resultados de las dos etapas anteriores. Y también se determina si resulta pertinente volverlo a aplicar. Esto es en base a iteraciones. Entonces, dentro de nuestro desarrollo de las anteriores etapas hay que estar muy conscientes que son iteraciones. Es decir, lo aplicamos, verificamos su funcionamiento, si vemos que fue exitoso o si deja áreas de oportunidad, se volverá a implementar una segunda iteración para ir mejorando y finalmente, pues, obtener los resultados deseados. Vamos adelante, por favor. Nuestra propuesta, ya a forma de, ya más resumido, sería la siguiente. Es aplicar una intervención didáctica para fortalecer o desarrollar el PC. Queremos agregar una técnica del desarrollo de la metacognición para nosotros asegurar si realmente está funcionando esta intervención didáctica, ya que la metacognición, pues, será aportada por nuestros estudiantes. Integrar teorías y estrategias metodológicas de forma coherente con la base pertinente que permitan generar las propuestas para mejorar esas estrategias. Hace un momento les comentaba que es en base a iteraciones. Entonces, tendremos que ir mejorando cada una de las iteraciones. Y, finalmente, pues, una vez que se aplique la propuesta, se presentan los medios necesarios y pertinentes para determinar el avance del nivel del desarrollo de PC, que fue lo, con lo cual, a lo que queremos llegar. Que realmente desarrollen su nivel de aptitud de pensamiento computacional. Bien. La propuesta, pues, sería la siguiente. Primero, tenemos que nos, si queremos desarrollar el nivel de aptitud de pensamiento computacional de nuestros estudiantes, debemos conocer cuál es el nivel actual o previo, vaya, antes de implementar esta estrategia, esta estrategia que les comentaba hace un momento. Para lo cual, se propone aplicar un test de pensamiento computacional, el cual ya fue desarrollado por otros doctores. Ellos se encuentran en España. Nosotros tuvimos a bien contactarlos para solicitarles el permiso del uso de su test. No solo aplicarlos, sino también adaptarlo al contexto de México. A lo cual obtuvimos una respuesta bastante favorable. Fueron muy, bueno, fueron muy propositivos. Incluso nos dieron sus puntos de vista y su experiencia. Entonces, este test de pensamiento se adapta para México. De esa forma sabremos cuál es el nivel de pensamiento computacional de nuestros estudiantes. Para posteriormente nosotros implementar el diseño de esta intervención didáctica. Esto se hará en la materia de fundamentos de programación, que es la asignatura que se imparte en el primer semestre de sistemas computacionales. Aquí no solo se impartirá la materia, sino que también se implementarán estrategias para el desarrollo de PC. Y pues estaremos evaluando si realmente está funcionando o no. Todo esto a través de iteraciones. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues evaluar continuamente el diseño a través de microciclos y conocer el impacto en este nivel de aptitud de desarrollo de nuestros estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es muy, ya es lo que les platicaba. Si quieren, vamos a la siguiente. Ya se los comentaba en la anterior. Quisimos agregar esta diapositiva para explicar por qué lo queremos aplicar en la materia de fundamentos de programación. Bueno, si nosotros hacemos un comparativo de los conceptos de programación que componen el pensamiento computacional que se abordaron en el test que nos facilitaron los doctores españoles, tienen cierta concordancia con los contenidos que se ven en fundamentos de programación. Entonces, aquí hicimos una, pues tratamos de evaluar los conceptos que tienen cierta parecido o concordancia con la temática. Y pues ciertamente aquí está la unidad 1, tiene concordancia con el primer concepto. La unidad 3 lo tiene con el segundo concepto del test, que es el TPC. Aquí dice el TPC, es test de pensamiento computacional. La unidad, perdón, la unidad 2 lo tiene con el 2. Aquí le puse 3, es un error de dedo, una disculpa. La unidad 3 lo tiene con el concepto 3. Y finalmente la unidad 5 de fundamentos de programación tiene concordancia con el concepto 4, que es funciones. Bien, vamos adelante, por favor. Una vez que nosotros ya diseñamos en nuestra etapa 1, ¿verdad? Ya dijimos cómo, qué es lo que pensamos hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a aplicar. Vamos en la etapa 2, resulta que aquí es donde se va a implementar. Una vez diseñado, pues lo implementaremos. Al inicio les solicitaremos a los estudiantes que realicen un videojuego a través de la plataforma Sketch. Y de esta forma nosotros podemos visualizar qué tan hábiles son nuestros estudiantes para el uso de comandos e instrucciones que utilizaran esto sin que ellos sean conscientes de que están utilizando el pensamiento computacional. Todos, todas las personas contamos con cierto nivel de pensamiento computacional. Sin embargo, pues es en menor o mayor nivel. Entonces, resulta conveniente para los ingenieros en sistemas que este esté mucho más desarrollado, pues por los retos que enfrentan en su carrera profesional. Una vez que ellos han desarrollado, bueno, al principio, pues ya les comentaba, tendremos que saber aplicarles el test para determinar su nivel de PC. Dos, solicitaremos que realicen el desarrollo de su videojuego en la plataforma Scratch, que esta plataforma, pues es especial para el desarrollo de PC. Posteriormente, ya durante la materia, este, se pedirá que realicen sus prácticas normales que se hacen en su, en su materia, que es, en este caso, pues se harían a través de Java con la plataforma NetBeans, pero se agrega algo adicional que es una autorreflexión donde vamos a meter nosotros el concepto de metacognición, que los estudiantes sean reflexivos, que estén conscientes del desarrollo de su aprendizaje. Es decir, ir haciendo un cruce con el pensamiento computacional, tratar de que sean ellos quienes propongan y externen cómo ha sido su aprendizaje, cuáles son sus necesidades con relación a qué términos habrán de fortalecerse. Entonces, en base a lo que ellos nos contesten, cómo lo haremos a través de un diario de aprendizaje, es decir, ellos terminarán su temática, aplicaremos el diario de aprendizaje, evaluaremos sus respuestas, tanto de las prácticas como lo que ellos expresan en su diario, verificaremos si realmente estamos teniendo éxito en la implementación, y ir mejorando a través de las iteraciones. ¿Qué hará el docente y qué harán los estudiantes? Bueno, pues ya les comentaba, ¿verdad? Los estudiantes tendrán que hacer su juego, tendrán que responder su test de pensamiento, y tendrán que hacer sus prácticas y responder su diario de aprendizaje para que nosotros tengamos esa herramienta de metacognición. Docentes, ¿qué tendremos que hacer? Pues evaluar los resultados de cada una de estas herramientas y verificar el avance de nuestros estudiantes. Una vez que evaluemos, podremos mejorar nuestra propuesta, irlo mejorando en cada una de las prácticas que vayamos aplicando durante la materia, correlacionar los resultados y finalmente verificar si los estudiantes tuvieron un desarrollo o bueno, en su caso probablemente no lo tengan. Esperemos que sí, pues esta es una disertación teórica, ¿verdad? Es una propuesta que habremos de estar, ya empezamos, pero nos falta concluir, por eso estamos, esta es nuestra propuesta, y pues deseamos que tener éxito, ¿verdad? Finalmente, pues les presento nuestras fuentes de información y esta es nuestra disertación teórica de por qué es importante hacer una correlación entre el desarrollo de pensamiento computacional con paradigmas constructivistas. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias. Sí, están comentando varias cosas en el canal de Telegram, al cual por supuesto estás invitada, y mencionan, ¿alguien aprendió programación con alguna de estas propuestas instruccionales anteriormente? De nuestro tecnológico. Ajá. Este, nosotros estamos empezando a hacer esta propuesta, Scratch no se ha utilizado como parte de, no se puede meter así completamente, no podemos relevar los lenguajes de programación de alto nivel que se utilizan actualmente en nuestro tecnológico, pero sí se puede implementar como algo, una estrategia alterna para el desarrollo de PC. Entonces, nosotros queremos meterlo como algo adicional al inicio del curso para posteriormente que los muchachos fortalezcan su pensamiento computacional y sean capaces de ser mejores en el desarrollo de sus programas ya en lenguaje de alto nivel. Ok. Muchas gracias. Gracias. Comenta en el canal, a ver, estoy recopilando algunas. Ajá. Si bien el concepto de pensamiento computacional se utiliza con mayor frecuencia en contextos informáticos, ¿es posible utilizar este término y sus implicaciones en otras disciplinas? Y de ser así, ¿qué contextos podría ser? Por supuesto que sí. Todos, este, todos por naturaleza, las personas nos enfrentamos a problemas. Entonces, cada quien los abordamos de diferente manera. Promete el pensamiento computacional de acuerdo a sus bases teóricas epistemológicas que se facilita la solución de problemas comunes. Entonces, al ser nosotros quienes nos enfrentamos a diferentes problemas, no importa a lo que nos dediquemos, puede ser en el área educativa, puede ser en el área de psicología, diferentes ingenierías, todos nos enfrentamos a problemas. Entonces, resulta pertinente el desarrollo de pensamiento computacional en nuestro quehacer diario. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues parece que ha levantado bastantes comentarios, sobre todo alrededor de la relación entre Scratch, App Inventor, que es una aplicación para desarrollar aplicaciones en Android, ¿no? Sí. Dice Víctor Martínez que, bueno, los comentarios que Michelle Ríos también había hecho en el canal sobre el uso que le habían dado a App Inventor, en donde diseñaron una ruta de cursos para enseñar a niños a programar con Scratch y también abordaron cómputo físico con Makey, Makey, Makey. Makey, Makey. Exacto. Y parece que también, bueno, Víctor le comentaba que preguntaba más o menos a Michelle sobre el nivel en el que lo habían aplicado. Parece que ha sido un tema recurrente y que Scratch ha sido empleado de manera eficaz en otros ámbitos y que efectivamente permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Por ejemplo, también comentaban hace rato en el canal sobre el logo. No sé si habían tomado en cuenta el logo anteriormente. Sí, de hecho, logo fue el primer, se considera, bueno, de acuerdo al análisis teórico que realizamos nosotros, el lenguaje de programación padre, si lo pudiéramos mencionar de esa forma, para el desarrollo de habilidades de programación y de solución de problemas. Luego, pues, les comentaba que este fue propuesto desde el 85, en 1985, por Seymour Papert, quien también tuvo esa inquietud de decir, bueno, pues, los niños, los jóvenes, incluso los adultos, podrán desarrollar este nivel, su pensamiento para la solución de problemas a través de la programación de computadoras y de conceptos de la informática. Claro, de hecho, creo que es una, una, bueno, más que la teoría, lo que ustedes están planteando, más que un, una disertación teórica, puede basarse bastante bien en un honesto para desarrollar ya un protocolo de intervención, ¿no? Así es. Y empezar a probar justamente este tipo de herramientas con un grupo de chicos. No sé si ya lo tenían más o menos metodológicamente pensado y para cuándo más o menos lo quieren echar a andar. Sí, este, les comentaba que ya tenemos el, nuestra metodología propuesta, que será la investigación basada en el diseño. Nosotros ya empezamos, sobre todo porque les comentaba que ya comenzamos a, pues, para empezar, contactamos ya a los investigadores españoles y ya hicimos, ya incluso estuvimos aplicando este test de pensamiento, ya hicimos nosotros nuestra, pues, lo tuvimos que adaptar, ¿verdad?, al contexto mexicano, que aunque sea el español, bueno, pues, sí cambia un poquito el castellano, ¿verdad?, y a lo mejor esto puede ser difuso para nuestros estudiantes. Por eso lo adaptamos, ya empezamos y queremos concluir, este, en este, en este, bueno, en lo que falta del año, este, queremos concluir y tal vez el próximo año nos estemos viendo por aquí para presentarles nuestros resultados. Sí, de hecho, justamente eso es lo que iba a comentar, ojalá que puedan tener resultados en breve y poderlos presentar en un otro escenario, ¿no?, estaría, estaría muy interesante saber cómo llevaron a cabo esta implementación y los resultados que obtuvieron. Perfecto, no, claro que sí, este, sería muy, muy interesante, este, venir a presentarles cómo nos fue, este, yo creo que en esta propuesta que nosotros tenemos, pues, tiene el fundamento suficiente para creer que tiene posibilidades de éxito, pero ya una vez que tengamos los resultados finales, pues, podríamos compartírselos. Ok, me surgió una duda en este momento, no sé si han colaborado de manera regional con algunas otras instituciones para hacer alguna implementación más grande, más allá de la única institución en la que ustedes estén. Aún no lo hacemos, se nos ha propuesto por parte de, pues, de algunos maestros, ¿verdad?, de que extendamos esta investigación hasta otros niveles y sería interesante, ¿eh?, sí, sí, sí resulta interesante, pero aún no lo hemos hecho. Ok, pues, bueno, tal vez sea una buena línea y ojalá que pronto puedan llevarlo a cabo de la mejor manera posible y que tengan resultados excelentes. Pues, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alba, Alba Yasu Ogaz y Berta Ivón Sánchez. Nos presentaron Paradigmas Constructivistas para el Fortalecimiento del Pensamiento Computacional. ¡Gracias! ¡Gracias!